la partida de team perú versus malasia asus y la he visto puta juega mal o sea juegan bien las líneas ya juegan bien las líneas pero juegan muy mal el juego muy mal llega el mid game y empiezan a hacer huevadas por todo el mapa pero juegan bien las líneas cuidado es que haya muy agresiva y mira acá total que sacan mierda pues no mira minuto 12 11 0 pero claramente juegan muy bien las líneas pero conforme el juego empieza a avanzar posiblemente empiezan a ser huevadas miren zombi miren zombi me ustedes no ven nada ya me lo voy a mostrar mínima pero no pesis también en mínima para allá cuando el logo de vital está tapando ya vamos a ponerlo acá ya mire el zombi dónde está el zombi está aquí solo o sola la legión está abajo lion está acá y el ember está al medio posiblemente motivo para quedarse y ninguno primer fit cada kill que votes en un score así de 11 0 5 cada diferencia les estás dando oxígeno puro para que se recuperen y más todavía y que pasó con el underdog dagger le mete en el duelo estaba en manos de aurora y es bien aprovecharlo no vamos la parte hoy además se murió hoy se murió el ember qué ha pasado le mete en el duelo estaba senca también lovely se remata con el finger o de puta el drink oil pues acá por ejemplo el ember no puede jugar tan agresivo el juego porque tiene dos counters drink oil del puck y segunda habilidad de underlord entonces en esta partida el ember tiene que jugar con mucha cautela tiene que jugar detrás de la andain no cosas así ni siquiera la legión la pues lo puede llegar a salvar porque hay un engine y hay una willow mucho control en esta partida el ember tiene que asegurar bkb inmediata no después de su melson pero no se dan cuenta de eso no y se sienten fuertes y quieren ir adelante pero se comen habilidades innecesariamente no pero el drink oil del puck cosas por el estilo ahí tiene war team malacia y le cae en pesa lorza no le dio chance pero mira si nos ponemos a ver el mapa se puede dar cuenta que ahí tiene war team malacia en el high ground y aquí tiene un war team perú en el momento que le sacan un kill al ursa el war de team malacia continúa ahí y no tiene ningún war el ursa en ese lado entonces es muy greedy jugar del lado de un lado donde no hay mucha visión no pero este es un error muy clásico y es como jugar para el medio siempre yo se los comenté esto mucho tiempo o sea jugar en el medio es pendejo porque siempre se van a quedar detrás siempre se van a quedar detrás metiendo poderes y este y te jode pues no o sea te pueden contestar fácilmente porque están cerca de su tier 1 pueden tepear la correcta forma de invadir el medio es por los costados por la línea de abajo que ellos que ellas han pushado por ahí tienen que entrar aquí por ejemplo se nota que tienen un war y por ahí es la correcta forma de entrar por detrás porque tienes ventaja con wards y sentes smokes y también al héroe que deberían de castigar es al rey también pues empiezan poco a poco los errores en el juego el ember efectivamente quiere sacar bkb pero le empiezan a sacar buenos kills por el mapa no eso es un buen kill que hizo team malacia porque aquí team perú tiene un war en la colina pero en ese momento el intercambio de posición 2 por posición 3 no es tan bueno yo personalmente creo que juegan muy bien ahorita que las he visto jugar este porque llegaron a la final al principio no veía team perú porque me parecía muy gracioso como team perú todas inmortales contra team argentina arconte divine no sé pues team australia creo que vi arconte leyenda ancient algo así me parecía muy gracioso como las medallas no entonces era obvio quién iba a ganar pero en la final creo que todos eran inmortales o por ahí un diván entonces ahí si se nota cuando juegas contra la gente pues de tu nivel por así decirlo yo creo que las de ti pero juegan bien individualmente pero juegan muy mal en equipo pero así mal 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 00 idea de cómo jugar el mapa no pero lo más importante lo tienen no tienen lo que es este el skill individual si hay skill he visto he visto skill he visto jugadas como bien rápidas no pero falta puedes jugar mejor el mapa y el medio toda la culpa es el falco entonces no todo el juego a partir del mundo 15 creo se resume en malos intercambios malas formas de avanzar en el mapa no vamos a recibo mira esto es por ejemplo lo que les comento entrar por costados es una buena forma pero pucha matar al engine puede que sea fácil las consecuencias son que se van a comer un rinco y el puke y el ángel lo está bien posicionado entonces si nos ponemos a pensar y analizar esta jugada la idea de ir por detrás es muy buena el problema es la ejecución ellos es ellas están matando a un engine posición 52 cores están revelando su posición y no es que la más no es que lo matan de inmediato sino que buscan más y quieren al anderlor también pero en todo ese lapso de tiempo el pug los hace mierda no o las hace mierda y se olvidan de lo principal lo principal y el principal motivo por el cual están en ese lugar es para pushar la tierra uno de medio entonces se dejan llevar por el momento y claramente no entienden bien cómo avanzar en el mapa este es el problema de team perú que les falta entender este el juego un poco mejor no 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 están no están moviéndose eficientemente están moviéndose aleatoriamente y se están dejando llevar por el momento lo cual en situación en algunas situaciones no es malo es bastante bueno pero en esta clase de juegos con cómo está jugando contra gente de tu nivel es mejor aspirar por objetivos pues no hay por objetivos y al final la piel uno de medio no cayó ahí asume por ejemplo rescata bastante del juego porque logra matar al pug pero y al final mira cuántos zombies en el piso hermano van a seguir peleando pero la hacen larga pues ahí muere el andain nuevo y dos males utilizados firestorm activas entonces también carmesí en la crimson gar aquí están en pierde pues porque es un lion que sólo inhabilita no es daño el andain ya va a morir el en ver no hace tanto daño ahorita y si nos damos cuenta no tiene mucho mana entonces nuevamente es lo mismo no se dejan llevar por el momento y no se dan cuenta de qué es lo que pasó en su entorno y vuelven a morir bueno con que muere el andain creo que está excelente no esta jugada está está muy buena esto la verdad que le puede dar mucha ventaja no al poder forzar esta pelea porque el calaverón no tiene última y reveló su posición la legión commander legión commander a quien quiere duelear quiere duelear ancient willow o puck esos son sus objetivos para duelear pero ya revela su posición y ahí ya le cancelan la daga y aparte en la calavera ya le está pegando también ya forzaron la beca del enver que el calavero no tiene última y activaron la que hay por ejemplo la beca de reiki del del enver spirit es demasiado precipitado porque no atrapa a nadie e inmediatamente usa la beca ve al enver no lo van a burstear o sea para que lo puedan burstear necesitan que la willow le castee el ulti nada más si el puc le mete el rincol la respuesta de enver debería ser activar bkb el under lord ni siquiera el atrapado el puc es el problema y el abuelo pero el abuelo obtuvo animación muy larga y el pub pues no es simboliza un problema cuando tienes bkb pues ahí el enver spirit fue usa muy mal la bkb y no se no 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 hizo nada en ursa saltó muy bien y mató al engine esto también es importante no es saber ser ordenados y saber a quién matar y poco a poco por el objetivo claramente es con los supports y tienen cómo matar al puc pero ya aquí es coordinación pues de lion la legión que puedan habilitar a su gente para matar esa clase de enemigos para frenar un rato y no puede iniciar miren 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 ese posicionamiento mira mírame o sea tiene que ser más ordenados pues legión y lion hacen lo mismo entonces no tienen por que estar juntas las dos tienen que jugar separadas no pueden jugar los las dos juntas porque si inician a legión no importa tienes al lion que inhabilita y si inician al lion no importa tienes a la legión que inhabilita entonces no pueden jugar juntos y ahí pues el puc jugaba muy bien el puc se metió un buen dota y puta les hizo la maldad ahí 326 west sheer x 100 profesor usted sabe tanto debería competir profesionalmente cara con sombrero de vaquero es que ya estoy viejo pero ya no puedo ya ya no me ya no me da ya ya no ya no jalo y me meto tres notitas y ya no quiero jugar lota pero tú crees que voy a jugar competitivo esos errores por ejemplo de ir todas juntas a su esos errores se ven mucho en dotac what the fuck en donde era nada alguien se hace un triple kill matando a tres enemigos al mismo tiempo no esos son errores pues de este de novatos pescado a la firma son errores de novatos ellas son buenas pero siento que qué pasará pues dentro de su comunicación no sé cómo será el ambiente no sabría pues no sabría qué que dicen cómo piensan qué hacen cómo se sienten 326 west sheer x 100 pero me tasa de cote de cote le for dead cara con sombrero de vaquero no me vacila ser cote acá hay roshan la legion está mal posicionada el lion está bien posicionado el ursa tiene ultimate y creo que tiene bkb hasta el ultimate y no sé si fuera ay ni siquiera tiene bkb no ya cagaron ya a su basher no es que también el basher no está bien aquí en estas bkb porque hay mucho control sobre el ursa sacar basher es muy o sea si estuvieras en una partida pública tú sacas basher porque tu gente apesta pero aquí en juego en equipo lo importante es la coordinación no tienes que te tienes una legión que te habilita un ember y un lion entonces sacar basher es es innecesario hay mejores y también hacen arconte juegan mejor ya empieza ya esa gente causita arconte no es ni mierda si tú ves que ellas juegan mal causa tu medalla puta solo es graciosa ni siquiera se te puede tomar en serio arconte pues huevo yo hago guías en arconte y me quedo dormido porque el juego es muy muy gracioso a veces dormido y a veces si me abierto porque es gracioso vas a matar aquí al engine apparition y esta es el reyking así que tiene el reincarnation va a morir también a sumi tres bajas por parte de la ciencia lesión peruana y solamente las chicas de malasia pierde al engine apparition ya eso es triste quieres ser una enchantress pobre o ganar como alquimista que sigue con cyberscore cyberscore te da lo mejor un enlace en la descripción